Buen día, este es el video número 21 del tutorial del módulo punto de venta del sistema contales.net En este caso vamos a hablar sobre las impresoras tiqueras fiscales Si usted tiene impresoras tiqueras no fiscales Solamente basta con que el sistema operativo Windows le reconozca esa impresora para que la pueda usar en el sistema Pero no vamos a enfocar en las impresoras netamente fiscales en este caso Vamos a entrar a nuestro sistema con la clave 123 Y la empresa número 2 Nos dirigimos al módulo de ventas Acá en el módulo POS o punto de venta Vamos a ver la primera opción Acá en impresoras debemos registrar nuestra impresora fiscal Usted la conecta al computador y el sistema operativo va a reconocer su puerto Usted selecciona el puerto acá correspondiente Luego la velocidad, acá teníamos una impresora instalada que era una DT230 No la tenemos en este caso El sistema contales.net se conecta o reconoce las impresoras hasta la fecha de hoy Las impresoras del grupo de factory de esta compañía Que comercializa un grupo de impresoras como la HKA80 La DT230 También por ahí está la PP9 Usted acá puede seleccionar este registro para cualquier impresora de este grupo O también puede seleccionar acá donde dice de factores fiscal Luego puede irse acá a este botón donde dice status para verificar la conexión De tal manera que si usted tiene varios puertos acá Que el sistema le detecte varios puertos Usted se va a ir probando y luego le presiona aquí en establecer para consultar su status Cuando le dé un status positivo, le dé un mensaje positivo de que está conectada O le dé incluso a otros valores como el modelo, país En ese momento se asegura de que está conectado a la impresora fiscal Muy bien En otra opción que tenemos acá Vamos a encontrar la parte de historial de cereales Es importantísimo colocar acá los cereales de la impresora fiscal En este caso no tenemos registrado ningún serial Pero acá le podemos colocar un nombre Es solamente para identificar la impresora Le colocamos el serial de la impresora Y luego acá, bueno aquí es un dato adicional Acá digamos que sea la DT230 Luego colocamos el serial, digamos que sea este el serial Bueno aquí nos fuimos para otro lado Acá Digamos que este sea el serial de la impresora Y luego procedemos a guardar Muy bien, ya hay guardado ¿Qué se va a hacer con estos cereales? Cada vez que se haga una devolución Usted tiene que darle el serial de la impresora Donde se imprimió O donde se registró esa factura que se está devolviendo Después de los historiales Estamos en historial Acá aparecen los historiales de los cereales Procedemos a hacer O a indicarle Donde se va Cómo se puede imprimir dentro de una En una impresora fiscal Presionamos acá a buscar Digamos Perro caliente Nos vamos a factura A facturar Y me dice que el cliente no es El correcto Seleccionamos acá un cliente Vamos a verificar Perdón, aquel era un vendedor Y este es un cliente El cliente es genérico Ahora facturamos Acá Digamos que le posemos toda tarjeta Y luego nos vamos a esta opción Acá podemos verificar Si la impresora está conectada En este caso me va a decir que no Vamos a verificar Me dice que no Te hay un error Que no está conectada Luego presionamos acá En facturar En DT230 Independientemente de su De su impresora Siempre que sea de factory Usted puede imprimir por acá De hecho Acá le podemos cambiar el nombre Seguramente Lo podemos hacer En las próximas versiones Entonces con eso Sería suficiente También tenemos un cierre Porque una cosa es el cierre del sistema Acá en el sistema Y otra cosa es el cierre De La impresora Como está Nos metemos acá Donde dice cierre De DT230 Presionamos en ella Acá podemos Tenemos para Obtener un cierre Un cierre Imprimir un cierre X Que nos sirve para Para cuando manejamos Cajas por turnos Hoy también tenemos El cierre del día Que es el Que es el El reporte Z El que llaman reporte Z También tenemos Otras opciones Como para extraer Facturas Por números A archivos TXT Y de este lado También tenemos Para obtener Reporte Z Por número de facturas Y también Por fechas Que si queremos Buscar Desde En nuestra memoria Muy bien Esto sería todo Por ahora Acerca de las impresoras Fiscales En el sistema Controler.net TXT 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 TXT